Hola amigos de YouTube, soy su amigo Joshua Bueno, hoy les tengo un pequeño video porque he tenido algunas dudas que me han dado por mensajes tanto en este mensaje privado en este canal como por Xbox me han preguntado que si el programa que utilizo yo, por ejemplo el OBS que les mostré anteriormente, que es para grabar tutoriales y también para grabar algunas partidas de juegos de computadora, me han preguntado si también sirve para grabar lo que son partidas de Xbox, bueno, pues si te sirve este programa te puede servir para grabar, digamos que cualquier tipo de juego de cualquier consola, siempre y cuando obviamente lo tengas conectado por tu capturada de video, ok, entonces vamos a una muestra, voy a abrir el programa, disculpen si veo un poquito laggeado, pero lo estoy utilizando ahorita estoy grabando con Camtaz Studio y aparte tengo ahorita este programa ahorita abierto ahora, se dan cuenta, este programa se está actualizando rápidamente, justo de momento no tengo algo de gripa, no voy a ponerle que se actualice voy a dar que no ay, odio la gripa bueno, como pueden ver yo tengo mis perfiles para juegos de PC, para tutoriales y para Xbox 360, ok que es lo que les voy a enseñar ahorita ahora, primero que nada bueno, cuando ustedes hablan esto por lo regular va a tener por ejemplo un perfil vacío, por ejemplo aquí viene así un title, un title algo así, entonces van a ir a configuración y así les va a aparecer un title, va todo aquí desmarcado, va a venir todo con una configuración predeterminada, ok ya dan cuenta que aquí me está marcando de calidad de 7 por el bitrate máximo de 800 bueno, ustedes lo primero que tienen que hacer bueno, vamos aquí colocar el nombre en mi caso yo le puse Xbox 360 ahora voy a cerrar esto vean, aquí hay uno creado le damos aquí y ya me va a cambiar la configuración como pueden ver aquí aparece el nombre ok, entonces, si ustedes saben el title o algo así colocan ustedes el nombre, le dan aquí donde dice agregar y después editan todas las opciones de acá, ahora en mi caso, como ya más veces les he dicho, mi computadora no es muy buena que digamos tuve que subir el micrófono un poquito más el volumen para que me puedan escuchar bien no puedo hablar fuerte, entonces estoy malo de la garganta tengo todo y tengo gripe, ya me dio calentura te estoy dando la chingada ahorita entonces tuve que amplificar el volumen al máximo del micrófono entonces a lo mejor van a escuchar ustedes un poquito de estática ok, o escuchan a lo mejor un zumbidito, ese zumbido que van a escuchar ustedes a lo mejor, es el ventilador de mi Xbox, sé que muchos van a decir que no se oye tan fuerte, pues sí, pero yo lo tengo modificado en mi Xbox, ok, entonces por eso ese es el zumbido que se escucha, ok, entonces vamos a ver tantito esperen un tantito ahora, como dije yo como mi computadora no es muy buena yo no tengo calidad 10, pero aquí la tengo como pueden ver, bitrate máximo en 800 porque coligo nuevamente en mi computadora no es muy buena entonces digamos que si ustedes quieren que se vea una partida decentemente si tienen una capturadora de video como la mía que es la Greenleaf o la Easycap que más o menos esas son las más baratas pueden colocar aquí calidad 10 y aquí en bitrate máximo le ponen 5000 así como sería, 5000 no importa lo ponen así el codec del audio lo voy a dejar así totalmente como está a AC pinrate a 128, ustedes lo pueden aumentar si quieren pero yo a mí me ha funcionado perfectamente a 128 muchos dicen que funciona muy bien a este a 160, 192 yo me quedo con 128 para mí es una calidad de video, perdón, de audio muy buena también depende del micrófono mi micrófono no es muy bueno ya cerca de las últimas también pero ahorita no tengo para para lo que es cosearme otro micrófono entonces discúlpenme por eso chavos pero bueno, configuración de transmisión que le vamos a dar ojalá que sí para que vean el texto, ustedes lo vean yo lo tengo, esto es para también poder transmitir este live stream yo como no puedo por mi internet digamos que un poquito de mi internet y un poquito de mi computadora pues no me permite hacer algunos este transmitir digamos que modo online o hacer live stream por TwitchTV tengo en mi cuenta y todo eso pero como casi no la uso ya perdí la puente de cuenta entonces lo que vamos a ocupar aquí es modo solo grabar archivos le dan la ruta en donde quieren que se guarde yo en mi caso es en la carpeta de videos tecla de inicio rápido para que inicie a grabar una tecla para iniciar y otra para finalizar ahora en video esto es muy importante este se dan cuenta aquí son las medidas del video por lo regular son 1280 por 720 pero hay un poco laggeado entonces lo que yo hago lo pongo a 1100 por 600 eso ya es a gusto de cada quien inclusive para que se vea eso perfecto y no se vea tan laggeado podemos hacer por ejemplo lo pongo aquí la resolución la va a cambiar a 720 por 480 ok si la pongo yo estas medidas ay perdón voy a estornudar tantito voy a tapar el micrófono ay como les dije estoy malo de la garganta y se me ocurre hacer otros videos pero bueno a estas medidas que les puse ahorita aunque ustedes pongan la máxima calidad que le pusimos aquí en el coder de 10 y el bitrate a 5000 les ve el juego muy fluido no se va a trabar nada nada chavos ok ojo para eso ahora nos vamos al audio ah bueno también aquí viene el escalado de resolución aquí viene la resolución por el escalado yo le pongo en ninguna así el máximo que lo voy a dejar hasta ahí y acá en los FPS lo pongo en 60 lo puedo aumentar a 120 me parece que es lo máximo como pueden ver ya no sube más pero yo lo dejo en 60 va perfectamente con 64 por segundo ok entonces vamos a audio ahora cambios que si ok los audios perdón el audio el audio aquí yo no me llamo nada esto viene por defecto viene dispositivo de audio principal por defecto luego viene el micrófono dispositivo de High Definition Audio ok ese es el micrófono ahora acá este es de Hot Prender y Hot Keep Prender los dos apagar este sonido de micrófono y de PC yo ya no lo pongo en ningún lugar se lo dejo para que escuche todo totalmente como esta ok ahora hice amplificación de desktop múltiplo este por ejemplo es para que se escuche más fuerte el sonido de la computadora si ustedes ponen música se me escucha aquí perfectamente la música pero si ustedes amplifican por ejemplo aquí sí amplificadores del micrófono lo ponen por dos se va a escuchar más fuerte el micrófono que lo que es la música eso es muy importante compensación de tiempo real esto la verdad no lo he probado muy bien yo se lo dejo como está pero bueno aquí ustedes pueden aumentarlo si quieren a dos para que se escuche más fuerte la música que su voz ya se ha gustado la cámara aquí pero yo les recomiendo que escojan por ejemplo uno o dos o digamos que el micrófono siempre lo tengan arriba uno un número pueden acá colocar dos acá tres o cuatro y cinco pero siempre el micrófono arriba arriba siempre para que escuche un poquito más fuerte su voz ok es muy importante avanzado aquí no le he menido nada si acaso le pongo aquí esta como pueden ver se dice permitir un valor de 61 a 120 flaps ok entonces yo se lo dejo aquí marco esta canción nada más posa de ruido del micrófono esto la verdad tampoco le he meniado porque luego si le meneas ya va el gorro se desconfigura todo y te va a estar descraseando esto a cada rato entonces yo lo dejo así como está como pueden ver tiene su límite todo eso está bien no hemos hecho esto ya le dan en aceptar obviamente les va a quedar esta pequeña esta pequeña escena que es de Xbox 360 y le va a dar agregar fuentes ahora yo voy a ya tengo agregadas mis fuentes obviamente la primera por ejemplo para agregar este dispositivo de captura de video que no va a ser más grande ahí está es lo que viene siendo mi capturadora de video ustedes van a dar aquí clic con el botón derecho después van a agregar y bien aquí viene dispositivo captura de ventana captura monitor imagen galería de imágenes digamos que la galería de imágenes como lo dice este ustedes tienen una una carpeta con varias fotos escogen la carpeta la dirección de la carpeta seleccionan todas las fotos y se va a estar pasando una a una inclusive les va a dar el tiempo cada cuánto tiempo quieren que usted que esto que cambie de imagen es muy importante pueden colocar también un texto expresivo de captura este como dije este nuevamente esta es la captura de video y es de captura juego ese es cuando tienes un juego de PC supongamos en mi ahorita este en mi caso tengo de PC mas tengo plantas contra zombies ay perdón se agrede porque no me deja y tengo un emulador de playstation 1 y un emulador de Nintendo 64 ok entonces yo escojo esto captura de juego primero tengo que abrir el juego o el emulador lo que yo tenga abierto para que se me de aquí la pantalla y ya que esto esta abierto elegimos capturar juego entonces ya nos va a dejar la imagen de nuestro o de nuestro videojuego de la computadora en mi caso ahorita vamos a coger nuevamente vamos a agregar o bien agregue supuestamente ya que ya tengo agregado pero vamos a coger aquí lo que es dispositivo de captura de video le damos click y nos va a agregar automáticamente esta ahora ya en cuanto ya tengo aquí tres fuentes mas white paper marcas de agua y un marco ok otra manera de porque ahora le voy a dar aquí donde dice iniciar previsualización le damos aquí y esperamos un poquito nos empieza a generar la imagen así que van a decir uy se ve bien feo si espérenme tantito lo que vamos a decir es marcamos el dispositivo de captura de video le vamos a dar click con el botón derecho del mouse y nos vamos a posición y tamaño de aquí nos vamos hasta arriba donde dice ajustada la pantalla y dice oye es que todavía se ve muy feo no cubre lo de acá se ve feo ok vamos a darle doble click a donde dice dispositivo de captura de video y nos va a abrir unas opciones ese es un menú digamos un menú aparte de opciones como pueden ver aquí ya está ahora en la primera parte yo creo que es esto dispositivo de audio yo lo dejo así como está a lo mejor a ustedes viene desactivar yo lo tengo así como viene dispositivo de audio luego aquí salida de audio del este perdón salida de audio del stream ok yo aquí lo tengo a 50 se da en cuenta 50 a la mitad y digamos que si yo quiero que digamos este a veces se graba el micrófono esta tan este tan es tan sensible el micrófono que a veces cuando estamos jugando te logra captar el video el sonido de tu televisión bueno para evitar eso puedes dar esta opción de aquí donde dice salida de audio hacia el escritorio esto lo que va a hacer es que tú puedes escuchar con tus si tienes tu digamos que tu diadema con micrófono integrado que es lo más común que muchos utilizan das en ese pequeño recuadro y vas a escuchar el audio en tus headsets no se importa cuáles sean pero se va a escuchar tus audífonos y vas a poder hablar totalmente tú obviamente no más te va a dar el audio del juego ni lo que hablen los chavos en una partida de xbox esa es la ventaja este programa te va a capturar lo que es la imagen te va a capturar lo que es obviamente tu voz y también te va a capturar lo que es digamos que las voces de tus amigos que estén en la partida en la party ok entonces ya no tienes que editar este digamos que grabando el audio aparte luego meterlo al campus de estudio y ahí editarlo estar ajustando y que el audio que el audio de tu voz vaya digamos que cae a la par con lo que tus amigos están diciendo en el video entonces es muy laborioso entonces eso nos va a facilitar mucho el trabajo chavos yo en mi caso te lo voy a dejar así como está bueno vamos a aquí que lo salga porque yo también quiero escucharlo y este saben aquí donde dice configuración y vean aquí dice video estándar ok voy a mirar eso tanto para acá así o esperen ya sé que voy a hacer voy a minimizar un poquito esto creo que no tanto creo que exageré pero bueno ahí está más o menos así y ahora sí vamos a doble clic otra vez las opciones eso es así para que ustedes puedan verlo me voy a configuración y como dije me va a dar ese pequeño menú o una un pequeño recuadro que viene con otras opciones aquí se dan cuenta dice video estándar bueno aquí te va a dar digamos que el ancho y largo de lo que es este tubo la imagen de que está capturando la capturadora de video vaya entonces yo les recomiendo que ustedes elijan ntsc-m que es la más común y vean ya queda totalmente pero dicen todavía se ve muy borroso se ve muy este muy oscuro ok vamos a ver si amplificador procesador de video aquí se dan cuenta bien nitidez igual hay que ajustar la nitidez yo se la pongo al máximo una vez les digo para que no se vea tan borroso ya se ve un poquito más este más clara las letras ahora brillo yo lo regular que lo tengo a 140 me parece 145 lo más común que elijo ahí está 145 y aquí le pongo 70 70 71 ahí está en matriz así lo dejo saturación yo aquí lo bajo la saturación no me gusta con mucho color yo lo dejo en 50 55 por lo regular más o menos entre 50 y 55 yo lo voy dejando una vez hecho esto le damos aquí en aplicar luego en aceptar ahora aquí la gama esto lo que va a hacer es que se den cuenta a lo mejor aquí no se va a ver mucho ahorita pero ya las partidas como que se ve un poquito más oscuro más difuminado yo aquí lo pongo lo regular viene así así 1.00 0.00 yo lo que voy a hacer aquí es colocarlo a 0.75 ahí está 75 ya no hemos hecho esto doy en aceptar ahora se dan cuenta bueno ya tenemos nuestra imagen se ve esos pequeños recuadros aquí los negros que es lo más común que se ve si ustedes quieren agrandar un poquito la imagen para que no se vea eso de acá bueno así como está esta marcada le damos donde dice editar escena se va a marcar más bien lo va a rodear de la imagen un pequeño cuadro rojo una línea roja alrededor que son digamos los límites de nuestro video lo vamos a hacer más grande vean hace un poquito más y luego con las teclas de navegación en el teclado las flechitas podemos ir manejando la izquierda a la derecha para irlos entrando más o menos tengan en cuenta que esta imagen está digamos que está este y tú haces alargas esta parte de aquí esta parte de acá también se va a hacer más grande todo se va a ir ese digamos que poniendo digamos en su dimensión vean no puedes digamos que queda un cuadrado no se puede entonces lo que yo les digo voy a colocarla así ahí está perfecto me ocupa toda la imagen aquí no hay ningún problema lo estoy sentando nada más hasta con las flechas ahí así vean se ve perfecto dejamos esto aquí ahora digo si ustedes quieren que se vea más clarito pues ya es cuestión de ustedes que vayan ajustando lo que es la imagen pero a mí se vea perfecto espérate entonces voy a toser pero es que es muy molesto la tos pero mismo que me pongo que toser con el micrófono verdad ahora se dan cuenta aquí ya está mi micrófono me están marcando lo que es el volumen del micrófono lo puedo bajar también obviamente así lo que es que yo lo pongo al máximo siempre este es el volumen que digamos que del escritorio y de la capturadora siempre lo dejo yo a 50 para que se escuche más mi voz y se escuche después un poquito más bajo lo que es el audio del juego ahora se dan cuenta bueno ya que tengo mi capturadora ya tengo lo que la imagen se ve no se ve muy brillante se ve muy bien se ve un poquito oscura pero digo si es cuestión de ustedes que vayan ajustando esto ok ahora para que se escuche totalmente el audio de ustedes y de sus amigos en una plática nos vamos a vamos a apretarme lo que es la interfaz por eso lo hago más rápido me voy a preferencias me voy a donde dice voz se dan cuenta lleva un poquito de retraso mi voz aquí con lo que yo estoy haciendo ahorita y con la imagen de la capturadora del xbox ok aquí se dan cuenta yo lo tengo así configurado volumen de voz al sim volumen de juego a uno eso va a ser que cuando estamos en una par y estoy jugando y estoy grabando obviamente el volumen del juego se va a bajar y se va a escuchar más fuerte lo que es la conversación con los amigos que ustedes tengan en la par ya sean uno o dos se va a escuchar más su voz de ellos y el volumen del juego va a bajar drásticamente ok ahora también aquí lo tengo que se dan cuenta dice reproducir por ambos esto también va a hacer que el programa te grabe también totalmente el audio del juego y el audio de este de la plática ok todo junto todo en uno solo entonces como digo es mucho más fácil esto ahora obviamente tienes que tener digamos que tus gestes colocados para que puedas hablar utilizando el programa desde aquí y te dice grave tu voz en esta más aparte obviamente tienes que tener tu diadema ya colocada en el otro lado de tu voz en la cabeza para que puedas estar bien escuchando lo que ellos están diciendo y digamos más que nada para que tu puedas contestarles por el micrófono de la diadema ok una recomendación no utilicen Kinect para hablar con los chavos ni quieran grabar con estos si alguien tu quieres hacer una pequeña partida de un gameplay y tu amigo tiene este el este ¿qué se llama? el Kinect yo les recomiendo la verdad que no utilicen el Kinect para intentar grabar aquí porque se va a escuchar un eco chavos pero horrible horrible la verdad se los digo porque yo lo experimenté en mi otro canal estuve grabando una partida de este de un mapa que hice de este skyblock war para el xbox eh perdón había un chavo que tenía su este estaba hablando con micrófono normal de la diadema y había otro que tenía su Kinect entonces era un cochino relajo porque escuchaba el eco pero si a lo bruto entonces no se lo recomiendo ok ya escuché si ustedes quieren seguir así pueden probarlo a ver que tal se escucha ya una vez que hayan hecho esto bueno vamos a ver recuerden que las tenemos en la configuración de 720 x 480 vamos a ver vamos a video 720 x 480 ok vamos a aceptar voy a detener lo que es la previsualización y le voy a dar aquí donde dice iniciar transmisión vamos a hacer aquí esto a mi ahorita me esta atardando así eso funciona rápido pero a mi me tarda obviamente por lo mismo chavos que estoy ocupando lo que es el grabador de Camtese Studio y aparte el OBS ahora si se dan cuenta ya esta grabando aquí mi voz esta grabando todo ok a lo mejor en la imagen la van a ver la guiadisimo por lo mismo ahora van a ver eh aquí de igual puede agregar aquí a fondo como les dije un wallpaper en mi caso pues esta enorme ahorita una marca de agua para Minecraft y el marco que yo es el que utilizo alrededor de mis videos ¿por qué? porque yo estoy grabando a 1100 x 640 o 600 no 1100 x 600 creo 1100 x 600 si ya 1100 x 600 a los costados esas partes de aquí se ven unas tiras negras entonces yo no quiero que se vean entonces por eso yo tengo mi marco que lo voy a poner acá ay la regrese esa no era bueno esa mas o menos el marco el marco era este bien bueno vamos a ajustarlo al tamaño de la a la pantalla se dan cuenta pues aquí no va a coincidir lo largo muy bien lo ancho con la imagen por lo mismo pero digo pues esto eh nada mas es para que ustedes puedan ver que una con esto joder me choca que luego se me pase ahi esta perdon perdon eh quitamos esto ahi esta obviamente ya esta grabando ahorita esto eh vamos a intentar este reproducir un pequeño mensaje que se me han mandado para ver para que ustedes vean que tanto lo captura eh aqui esta este vamos a ver eh quiere responder reproducir voz ok ok entonces este como pueden ver ya voy a escuchar ya acabo de reproducir lo que es el mensaje ya esta ok entonces voy a estar mucho mas fácil con esto obviamente eh si tu lo tienes así por ejemplo en la dimensiones que yo lo tengo 720 x 480 vas a tener que renderizarlo en cualquier día ya sea en Sony Vegas en los editores que están este en el que tu quieras y ajustarlo tu a la pantalla para que se vea 1280 x 720 ok pero el juego aquí te ve mucho mas fluido no se va a ver nada de delaya ni nada de eso se va a ver perfecto ok voy a parar la transmisión se dan cuenta damos que grabe dos minutos y medio mas o menos tenemos la transmisión ahora vamos a esperar que se acabe la transmisión ya acabo voy a minimizarlo me voy a ir lo que dice este eh mis carpeta de videos y ahi no va ahi nos esta guardando todos los videos obviamente yo no le puse nombre ni nada puse que todos los archivos se guardan con el nombre del cero nada mas y si queremos grabar otro video no importa el otro no se va a borrar si ustedes lo graban les va a marcar cero y entre paréntesis uno que es el siguiente video o uno dos y tres así dependiendo como pueden ver aquí ya lo tengo vean es cero luego es el dos y el tres y el uno no esta pero bueno se va a buscar el que dura dos minutos y cacho es este vean 18 megabytes va a pesar bastante porque? porque el bitrate que le pusimos el bitrate máximo y calidad máxima entonces pues si se va a ver este se va a ver este un poquito mejor la imagen pero el video va a pesar mas si ustedes ocupan esa calidad de video el video les va a pesar digan por media hora por media hora que ustedes grabe les va a pesar el video 350 megabytes para mi o en mi caso mucho va a decir que es muy poco que si les conviene pero a mi no me conviene ese estudio y aparte lo ve ese ahora si dan cuenta ya esta grabando mi voz aquí como pueden ver ya esta el video pero la imagen la van a ver vamos a mutearlo todo eh ahi esta aquí digo ay perdón chavos yo ya ni mucho se me voy a quitarme esto pero bueno como pueden ver esa es la calidad del video no es una calidad muy buena que digamos pero es una calidad decentemente digo y eso que es con el este como se llama? con la con la z cap o con la green leaf vean mas o menos no se ve tan mala imagen ok? se ve es una imagen decente déjenme adelantar a donde puse el audio el mensaje por aqui estaba ok aqui esta yo me voy a callar para que ustedes puedan escucharlo ok? ok entonces este se escucha muy bajito por lo mismo yo lo tengo al 50% recuerden que yo aqui en esta eh digamos que en esta ese pequeño videito pues coloque lo que era el audio de 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 aqui de los chavos que se escuche al 50% obviamente si tu quieres que se escuche mas fuerte bueno pues igual le puedes aumentar ok? ya es cuestión de ustedes aqui yo lo puse al 50% yo se lo recuerdo entonces ustedes lo pueden aumentar a que se oiga al 100 vamos a darle en aceptar aqui a lo mejor también las aceptamos y obviamente digamos que para que se escuche esto asi digamos que entonces cuando ustedes inician un juego se van a ir a opciones y en las opciones se van a poder este digamos que elegir lo que es el como se llama el las opciones las opciones de audio y y van a hacer lo que bueno lo que tienen que hacer ahi seria este reducir el audio del juego al 50% para que cuando leen los chavos escuche su voz al parejo de ustedes eso es muy importante chavos no quiero que digan ah es que no funciona es que no es eso vamos a hacer la prueba ahorita vamos a grabar otra vez iniciar la transmision en lo que se inicia esto voy a irme a los mensajes voy a mutearme a mi porque es una lata me estoy escuchando yo mismo vamos a opciones ya se dan cuenta esta capturado todo el audio de aqui todo lo esta capturando y tambien el chavos habla bajito vamos a ver vamos a ver el ángel y beto reproducir voz Simón wey reinicialo ya ven se escucho mejor bajito esta bien que hablo muy poco voy a abrir otra vez el aca otro video perdón otro mensaje de voz reproducir voz mejor reinicia tu internet wey asi ya te invitan los pedos no me dejo ni ir al grupo wey lo intento y lo intento y no me deja ok como pueden ver ya esta este voy a detener la grabacion ahorita vamos a escuchar lo que es el audio de aqui eh detenemos voy a minimizar y volvemos a la captura de la imagen ahora eh se dan cuenta me parece que es este el 01 si es este 55 ay perdón chavos tengo un chitos que no me dejan ay jo imagínense tos gripe y calentura y asi estoy grabando si voy a mutearme ya me mutee yo aqui se escucha perfectamente el audio y vamos a ver como pueden ver se escucha perfectamente su voz vamos a dar el siguiente mensaje mejor reinicia tu internet wey asi ya te invitan los pedos no me dejo ni ir al grupo wey lo intento y lo intento y no me dejo ok como pueden ver aqui ya esta grabando todo chavos ahora disculpenme que lo haga tan largo el video media hora pero bueno este es para resolver lo mas que pueda de sus dudas porque chavos que todavía tienen dudas de esto que si sirve que si no se puede que si con algún riesgo algunos menciones que si tiene virus no tiene virus chavos la verdad ese programa esta perfecto ahora eso es lo que yo utilizo asi pero como yo a mi me da huevo nada esta renderizando eso es lo que yo utilizo esa misma configuracion el mismo perfil el mismo 360 le voy a archivo configuracion el encoder yo lo voy a bajar a 8 el bitrate yo lo pongo a 900 ay no 900 no 9000 luego me voy a video guardar cambio le voy a dar que si y aqui en video le pongo lo que las dimensiones que yo quiero son 1100 por 640 ahi esta vamos en aplicar aceptamos y voy a reiniciar aqui la imagen previa oh ahi esta esperenme tantito ahora se dan cuenta ya este cuadro ya esta ya si son mas ancho ok mas alto no mas ancho ay esperenme tantito ay joder y eso que ya no fumo que si no no manchen ok ahora vamos a la disposición otra vez hay que hay que centrarlo otra vez posicion tamaño ajustar la pantalla y aqui esta ahora eh hay que checar que tenga la misma configuracion eh lo que es la imagen aqui configuracion ntcc todo sigue igual muy bien perfecto vamos en aceptamos aceptar eh yo como ves juego solo yo lo dejo en 50 chavos yo en 50 ok ya voy a dejar que no mas salga al stream nada mas ya no quiero escucharme aceptamos ya tenemos esto ahora que dicen oye se ve las marcas negras a los costados o tal se ve todo negro pero te van a ver estas pequeñas barras son las que a mi no me gustan a nadie le gusta verlas entonces por eso yo utilizo el marco es el que ya tengo aqui el tamaño ajustar y ahi esta déjame ver que es le puse 1100 1100 por 640 ah es que es de 1100 por 600 ok fue error mio no importa eh vamos a cerrar aqui ahorita la imagen que acaba de abrirse ok ahi esta cerramos me voy otra vez a configuracion aqui eh video y quitamos los 40 por 600 ahi esta aplicamos vamos a cerrar el boton aceptamos y esto hay que eh detener la imagen y luego volverla a abrir para que ya ahi este bien los cambios se dan cuenta bueno ya esta ahora lo que voy a hacer es ahi esta bien perfecto ya me tapa totalmente esto los eh horribles este las barras negras que pues un amigo me dice es que no me gusta el video que se vea eso les digo es que no lo hago por gusto ahora ya que lo tengo asi yo ya puedo grabar mi video totalmente vamos a tener la imagen iniciar transmision vamos a grabar esto perfectamente y vean se va a ver un poquito lagueado como les dije que voy a poner eh por ejemplo el juego aquí tenemos que inicie la la intro y lo demás calor 24 que saben que yo soy yo soy fan del calor 24 ya probé este el black ops el 1 y el 2 pero como que me gustó aún asi me gustó mas el 1 la verdad soy sincero chavos ahora a esta ustedes van a escuchar perfectamente a lo mejor el audio aqui vean como esta subiendo el audio del juego vean como se ve aqui un poquito lagueado se va a ver asi porque obviamente estoy grabando con el programa sobre otro programa es logico no? ahi esta ahora es lo que les digo vamos a las opciones hay como si disco duro aqui en este caso como dije normalmente hay que buscar las opciones y aqui en las opciones nos vamos a donde dice volumen del juego en mi caso asi aparece si se dan cuenta lo tengo a 50 lo puedo bajar a lo puedo poner al 100 pero obviamente se va a escuchar mucho mas fuerte el juego que mi voz entonces no quiero eso o puede que a lo mejor no se escuche tan fuerte pero se va a escuchar a la par y va a ser imposible que me entiendan y que me oigan entonces yo lo pongo mas o menos a la mitad un poquito menos algo asi y ya ah perdon entonces ya esto va a ser este pues digamos que se escuche mejor ahi esta grabando voy a ver si se puede grabar mi voz ahorita ok ahi esta el microfono como pueden ver ustedes pueden escuchar lo que es este el volumen el audio del juego si estan escuchando tambien mi voz no salen a un tiempo ah maldita gripa quiero que corra la cinemática para que ustedes puedan escuchar el audio del juego y puedan escuchar mi voz y vean ustedes cual es la diferencia como se escucha mas fuerte una cosa que otra ok bien perfecto bien aqui tenemos este bueno los disparos una granada para que se escuche ok ahorita a lo mejor ustedes van a escuchar un poquito de eco del sonido porque bueno tengo la televisión casi enfrente de mi y pues escucha el micrófono esta captando tambien el audio de la televisión es por eso pero vean se ve perfectamente ahora quiero vamos a un poquito mas para aca para mostrarles a ustedes el audio del juego ya en si ahi estan hablando los personajes y todo eso entonces escucha perfectamente y tambien me escuchan a mi perfectamente es una ventaja quitense quiero avanzar ya ahi estan los disparos eh vamos a ver vamos a ver como pueden ver se escucha eh perfectamente el audio mi voz y la de los demas se escucha aqui muy bien perfecto no hay ningun problema y bueno voy a detener el juego y voy a detener la grabacion tenemos transmision ahi esta yo creo que ya voy a cerrar lo de aqui y lo de aqui pues ya es asi como ajuste el marco ajuste los demas ahora para que se vea transparente tienen que guardarlo en formato png si lo guardamos en formato jpg no se va a ver transparente lo que es la imagen del centro que en mi caso yo lo hice asi transparente yo creo que ya voy a cerrar esto nos vamos a carpetar videos y aqui esta voy a reproducirlo obviamente van a ver todas las medidas esta las medidas 1100 por 600 lo voy a reproducir y yo me voy a callar porque te voy a toser y para que puedan escuchar esto a ver como se ve ay perdon chavos perdon perdon esta tarda en abrirlo esta tarda en abrirlo ahi va es lo que no me gusta de ya tengo que formatar la computadora pero tambien da flojera formatearlo chavos la verdad ok ahi esta el audio ok ustedes recuerden que bueno yo le puse mutear mi micrófono y ahora lo activo ok y escuchen por aca mi voz y los disparos los demas la diferencia como se escucha mas fuerte una cosa que otra ok bien perfecto bien aqui tenemos este bueno los disparos eh una granada para que se escuche ok ahorita a lo mejor ustedes van a escuchar este un poquito de eco del sonido porque bueno tengo la televisión casi enfrente de mi taja aqui te pueden ver se escucha eh perfectamente el audio ok como pueden ver se escucha perfectamente el audio asi del juego y escucha mi voz totalmente a lo mejor no muy clara a pesar de que soy enfermo sin micrófono ya tengo que cambiar la fuerza ya es una cochina de mi micrófono pero bueno entonces este pues eso es todo chavos ya voy a tardar demasiado espero que les sirva este pequeño videito eh otro chavo igual les he mostrado como grabar con este programa los tutoriales no les ha gustado no se porque pero en fin yo les busco otra manera digamos de aprovechar este programa este programa como dije nuevamente supuestamente nada mas muchos lo utilizan para grabar las partidas de juegos eh no he visto que ninguno les enseñe digamos que como pueden o digamos les haya dado la idea de que se puede grabar con ese porque con el OBS se puede grabar un tutorial ustedes ya vieron que he grabado tutoriales con este programa realmente la calidad digamos que no se compara con el este con el Camtas Studio pero la ventaja de este es que es gratis chavos totalmente gratis entonces un programa que es totalmente gratis mas aparte puedes grabar todos los juegos de PC los juegos de cualquier consola siempre cuando esté conectada con una capturadora y tutoriales osea que mas quieren chavos y lo mismo es gratis a comparación de lo que es Camtas Studio estamos diciendo que creo que ya hay una versión de Camtas Studio no se cual sea la verdad que ya te permite grabar algunos de los juegos que ya ya esta configurado y ya esta tiene tus plugins y todo eso para que ya se pueda grabar algunas partidas de juegos de PC la verdad no se no lo he probado ni nada yo estoy muy a gusto con el que tengo ahorita con el Camtas Studio 7 la verdad perfecto funciona de maravilla y bueno pues eso es todo chavos disculpe que no haya puesto música ni nada pero ahorita digamos es un tutorial rápido o entre comidas rápido pero es un tutorial digamos improvisado porque muchos me han preguntado por eso si sirvo no sirve para grabar partidas de juegos y como le hacen que algunas recomendaciones osea es lo que les estoy trayendo ahorita ahi estoy enfermo y aun asi estoy subiendo videos ok entonces hasta aqui los dejo chavos ya sabes si te sirvió el video déjame un like por favor no te cuesta nada no te quita mas de un minuto ya sabes hay un comentario no te olvides de suscribirte bajar mis aplicaciones para que estes al tanto de mis videos que ya estoy subiendo un poquito mas de videos en ambos canales estoy casi a la par ahorita este tanto videos obviamente no tengo tantos suscriptores en ese canal como en el otro en el otro en el otro tengo 60 y tantos creo que suscriptores aquí tengo un poquito mas pero bueno ahí vamos a digo este a la par de los videos entre un canal y el otro me estoy procurando darme tiempo para los dos canales chavos a veces es imposible y aparte me tardó mucho en estar grabando luego en mis videos que lo quieren ver en pantalla completa osea no manche tengo que estar renderizando y la renderizada en que te estoy estudio ahorita con mi computadora no manche me tardó bastante en mi otro canal a la pena subir un video de un juego nuevo que es gratis el juego chequen el video grabar nada media hora el archivo pesaba 330 megabytes no era nada lo grabé todo lo grabé en 720x480 para que no se vea tan lagueado luego lo que hice de renderizar con Camtesis Studio no manche fuera de no es mentira me tardó fácil cuatro horas en renderizarlo chavos es que dices es que es demasiado obviamente el video pesa esa cantidad mas si pesa eso es el video porque le puse el vitrater la calidad de video le puse 10 el vitrater máximo se lo puse en 5000 entonces me grabó con una calidad un poquito mejor pero me aumento el tamaño al doble entonces es demasiado voy a seguir grabándolos pero voy a tener que bajar un poquito la calidad de video lo voy a poner en calidad 7 y el vitrater lo voy a poner en 900 o 1000 mas o menos para que ahora media hora el video pese mas o menos de 150 a 200 megabytes ya es mucho menos yo digo que es lo mas que se puede reducir un video de media hora si le pongo calidad 7 y vitrater a 800 o este calidad de video 8 y vitrater a 800 puedo grabar una hora y el video me va a pesar mas o menos 300 de 300 a 400 megabytes por medio de una hora esta de poca la verdad digo de 1 hora bueno el de media hora me pesa solamente 100 o 150 megabytes con esa calidad de video entonces prefiero grabarlo así porque los puedo renderizar otra vez y ampliarlos y se dan a lo mejor una hora a lo mucho y me lo voy a dejar con la misma voy a aumentar lo que es la dimensión del video ya va a estar a 1280 x 720 a lo mejor no se va a ver con buena calidad pero se va a ver fluido y se va a ver en pantalla completa que es lo importante a veces que algunos chavos lo piden entonces bueno hasta aquí lo voy a dejar ya por comenzar a alargarlo demasiado y como así les recuerdo si les gusto el video no te olvides de regalarme un like una suscripción ya sabes un comentario por ahí ok y hasta la próxima chavos y hasta la próxima chavos y hasta la próxima chavos